Sin más preámbulos vamos a presentarles a la garantía del buen humor, él es José Luis, agar el aplauso que se escuche Gracias, quiero agradecer la invitación para formar parte de este proyecto compadre de todo corazón Y yo ya compartí, los que están en mis redes un saludote porque hay que compartir, todos los que están viendo Póngala y compartir para pasar un momento de buen humor y mañana es un día muy importante, mañana compadre Hay gente que se está preparando desde con tiempo, ya juntó su billetito compadre Porque mañana es día de frutas y verduras cabrón Y de enamorados también wey, de enamorados, que chulada wey tocar el tema del amor porque es un tema que no tiene fin cabrón Pero no tiene fin, me dijo mi vieja, que me tienes preparado para mañana 14 de febrero, que me tienes preparado Dije, mi amor, te gusta Barcelona mi amor Ay no mames, Europa Que no, juegan mañana la 1.45, le dije, ah no, lo vamos a pasar de poca madre En la Champions wey No, de veras que también me dijo, ahora 14 de febrero, ya en serio, que me tienes preparado, dímelo ya Dije, mi amor, si ves aquí afuera el carro deportivo rojo, que está ahí afuera, el carro deportivo rojo, si lo ves ¡Sí! Le dije, pues así te van a quedar las nalgas mañana, porque va a estar buena la pinche noche Vamos a hablar del amor, compadre, de cómo vamos empezando el amor, cómo te conoces también el amor Porque aquí en el norte se usa mucho la onda de los bailes wey No, y con el invitadazo que tiene mi compadre hoy en su programa Hijo de la chingada, yo fui a ver una vez a la firma, este, a su a su arena Me acuerdo que eran los bailazos a su a su arena, compadre Estaba bailando con una muchachona en su a su arena Pero estos tienen bocinonas, compadre, que le dan pero bien machín Y nomás oía, pues yo no oía a mi madre, yo quería platicar con la muchacha Decía, ya ves que todos preguntamos las mismas cosas cuando recién te conoces, ¿no? Y cómo me dijiste que te amabas Y aquellos estaban, ¿y cómo la recuerdas? Y la, ¡ah! ¡Ay! El pinche desmadre que traían Y nomás oía a la vieja que le hacía Yo como que me reía, no le oía a mi madre, pero me reía yo Pa' que era vieja, esa toda madre este güey, ¿no? Y yo baile y baile, eres de por aquí cerca Y no, 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 no Y no Y estos güeyes, y la llamada es para decirte Y todas las pinches llegan, ¡ay cabrón, te la chupo! Y ya ves cómo te ponen, ¿no? Y yo baile y baile Y oye, y vienes con la familia Y no, 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 no Chingue, no le entendía ni mal Porque esos güeyes tocan de cinco cerros a las seguidas Hasta que de repente Pararon, güey Ahí fue donde le dije, te entendí todo, mamacita Le dije, menos cómo te llamas Y a mi hijo, no, 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 no Era mudita, güey Yo quería platicar a huevo con la vieja Como quiera me la llevé, güey, ese día Sí, porque las muditas también cogen No creas que, ah, no, soy muda y no cojo No, no, sí cogen Nomás que se quejan diferente, güey A la mera hora del pedo Pero estaba el pedo con madre Y yo como no tengo experiencia con las muditas Dije, a lo mejor no la está pasando bien Pero se dan a entender de a madre, güey Le dije, te la saco Y dijo, no, no Aquí estamos haciendo desmadres En la zona de desmadres con mi compadre May Salazar Vamos para aquel lado